Hola, ¿cómo estás María Eugenia? Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Muy contentos por esta novedad que tiene como protagonista a la virtualidad, pero también al Campus Norte. Tal cual, tal cual. Campus Norte sigue trabajando en el desarrollo de nuevas propuestas, tratando de dar una respuesta a las demandas de formación que tiene nuestra población y, bueno, cada vez enfocándonos un poco más en un enfoque que permita incrementar el acceso a la formación. Así que, bueno, esto implica algo que con la pandemia vino para quedarse, que es la formación a través de la virtualidad, ¿no? Así que, bueno, cada vez más nuestras propuestas, en la medida que se puede, van enfocándose hacia esa perspectiva. María Eugenia, y contanos, porque, bueno, sabemos que son cursos especiales que tienen que ver con la reconversión del trabajo, con las nuevas tecnologías. ¿Cuáles son los cursos que se pueden encontrar en ese campus virtual? La oferta académica de Campus Norte es dinámica, porque como Campus Norte tiene un modelo educativo diferente, no tiene actividades que empiezan y terminan, como en la universidad, en el resto de las facultades, que empiezan y terminan cada vez que empieza el ciclo lectivo. Entonces, permanentemente tenemos nuevas propuestas que van iniciando y van concluyendo. Actualmente tenemos varias de nuestras propuestas con inscripciones abiertas o con inscripciones por abrir, ¿sí? Entre ellas tenemos, por ejemplo, algunas que empiezan ahora mismo, la próxima semana. Por ejemplo, la formación en AppSheet, que es una de las aplicaciones que tiene las tecnologías digitales para poder desarrollar aplicaciones sin necesidad de saber programar. estamos trabajando, que ya se abre en las inscripciones la semana que viene, una capacitación que es una bomba. ¡Ay, no me digas! Es así, es tan bomba, tan bomba. Es como es. Es para inteligencia artificial, enfocado en la producción laboral, por ejemplo. Estamos dictando un trayecto muy fuerte y completo en Social Media Manager, que ya ha empezado, pero seguramente a principios del año que viene vamos a tener que hacer otra reedición porque ha tenido muchísimo éxito. Y nos enfocamos en varias áreas, ¿no? También tenemos habilitada la inscripción, que ya también empieza en unos 15 días, un trayecto sobre lo que es el triple impacto, este enfoque que mira a cada una de las propuestas con un enfoque social, económico y ambiental. María Eugenia, estamos hablando de un lanzamiento que ya es una realidad desde aquel momento en que se habló de que Campus Norte iba a ir más allá del grado. Un año, un año más o menos, María Eugenia, ¿no? Un poquito más de un año. Más allá del posgrado. En agosto del año pasado fue que empezaron con las primeras capacitaciones. Claro, y digo, se está cumpliendo de manera totalmente eficiente, a rajatabla, aquello de crear trayectos formativos, ¿no? Lo digo porque además es un doble circuito, ¿no? Lo que propone por un lado Campus Norte, pero lo que les piden, te escuché decir tres o cuatro veces recién, nos han pedido, nos han solicitado, hay una gran convocatoria. Esto genera nuevos trayectos formativos, imagino. Tal cual, tal cual. Nosotros tratamos de responder a la demanda, ¿sí? Campus Norte tiene la posibilidad de una agilidad que las carreras tradicionales no tienen, ¿sí? Entonces esa agilidad permite responder rápidamente en tiempo a demandas puntuales. Hoy los cambios vienen a una velocidad que para la universidad es muy difícil de afrontar. Entonces, bueno, Campus Norte viene a llenar ese espacio, a completar con trayectos formativos esas demandas que van surgiendo día a día. La cuestión de la erupción de la inteligencia artificial es uno. Claro. De eso. Es lo que se viene. Entonces, tal cual, y generar una carrera en la universidad implica una cantidad de tiempo que te deja a casa, ¿no? Entonces, bueno, los trayectos formativos portos puntuales y basados en las necesidades de la gente son el foco principal del Campus Norte. Bueno, ¿dónde ubicar estos cursos? Claro. ¿Dónde está el Campus Virtual? Todos estos cursos están en nuestra página web, campusnorte.unc.edu.ar. Van a encontrar en la parte superior apenas entra todos los que están vigentes o con las inscripciones abiertas los van a tener ahí, pero también pueden entrar y navegar. No solamente por las propuestas formativas académicas, sino también en alguna, en otra de las pestañas, tenemos un Gaming Lab, que son actividades que dictamos en colaboración con terceros. Estamos asociados con convenios, con Google, con Eidos y con otras empresas que nos ponen a disposición de forma gratuita, capacitaciones online y en todas orientadas hacia la tecnología, que es un poco el este del futuro. La tecnología y la sustentabilidad son dos ejes de los que no nos podemos mover, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por el contacto, María Eugenia. En serio. Un placer siempre. Darnos este abanico de posibilidades, de todo esto que son carreras cortas, con miras al futuro y, por supuesto, con salida laboral. Y nos volveremos a encontrar, María Eugenia Olivero. Muchas gracias. Un gusto. Chao. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.